Buenas tardes. Muy bienvenidos en este inicio después de la Semana Santa. Muy felices Pascuas, todavía se pueden dar. Iniciamos este nuevo trimestre, este último trimestre del año, del curso, con este magnífico ciclo de conferencias sobre Carlos V, cuyo coordinador es don Miguel Ángel Adero Quesada y empieza hoy las conferencias don José Ángel Sesma, que tienen todos ustedes en el programa Cómo se va a desarrollar. Muchas gracias y buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes. Con la venia, señora directora. La muerte de la reina Isabel, el 26 de noviembre de 1504, puso fin a un periodo de 30 años durante el cual las coronas de Castilla y Aragón habían compartido monarquía y unido sus políticas. En ese momento concluía oficialmente el reinado de los reyes católicos y, como se vio enseguida, el futuro de la unidad de las coronas quedaba seriamente afectado. La corona castellana pasaba a su hija Juana, casada con el archiduque Felipe Pérez Burgo, mientras que Fernando continuaba siendo el rey de Aragón, pero ya no de Castilla. La unión quedaba en suspenso, al menos hasta que se produjera la sucesión en el trono aragonés. Y el gobierno común dependía de las decisiones adoptadas en Castilla, en donde la continuidad del programa previsto por los reyes se veía expuesto a una serie de presiones interiores y exteriores. La unión tenía su origen o había tenido su origen en el matrimonio de Fernando e Isabel, pero se hizo efectiva gracias al empeño de ambos monarcas por buscar la coincidencia de objetivos y la máxima solidaridad posible entre ellos. Entre los llamados reyes católicos existió lo que ahora llamaríamos una gran complicidad a la hora de desarrollar su programa político, así como en su voluntad de proyectarlo hacia el futuro. Para comprender mejor esta situación conviene remontarnos en el tiempo y buscar las bases en que se apoyó la construcción levantada por Fernando e Isabel. En el horizonte mental de los reyes cristianos de la península, en especial en los castellanos leoneses, siempre había estado latente el ideal neogótico de recuperar la antigua monarquía hispánica que reuniera los reinos surgidos en la reconquista. En la Casa Real de Aragón, además, existía una antigua cultura de integración con sucesivos periodos de unión mediante matrimonio con Navarra, los condados de uno y otro lado de los Pirineos e incluso con Castilla en la época de Alfonso VI, antes de que se hiciera definitivo con el condado de Barcelona. A mediados del siglo XIII, tras consolidarse la unión de Castilla y León y su ampliación por tierras andaluzas y con la corona de Aragón alcanzando su gran expansión con las conquistas de Mallorca y Valencia, quedaron establecidas las dos principales monarquías cristianas, obligadas a convivir en el ámbito peninsular y con un potencial similar que hacía impensable la anexión forzada de una por la otra. Repetidos enlaces matrimoniales fueron tejiendo estrechos parentescos entre las familias reinantes en Castilla y Aragón, que aunque no impidieron los enfrentamientos fronterizos, finalmente favorecieron, a raíz del compromiso de Caspe de 1412, la llegada al trono de Aragón de Fernando de Trastámara, el conquistador de Antequera, que era hijo de Juan I de Castilla y nieto de Pedro IV de Aragón. Este hecho no fue suficiente para mejorar las relaciones políticas entre ambos reinos durante buena parte del siglo XV, pero sí, indirectamente, resultó decisivo tanto para llegar al matrimonio de su nieto Fernando y su sobrina Isabel como para que el proyecto desarrollado por el matrimonio adquiriera una dimensión muy especial. Uniones de tipo matrimonial hubo varias en Europa durante los siglos medievales, aunque la mayoría de las ocasiones tuvieron un efecto muy breve y un más corto recorrido. Sólo las que superaron la primera sucesión, evitando los repartos hereditarios, y fueron capaces de desarrollar una relación equilibrada entre las partes, se prolongaron en el tiempo, y sólo unas pocas acabaron por constituir entidades políticas estables que penetraron en los siglos modernos. En nuestro caso, con el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, se buscó y consiguió, en primer lugar, el asentamiento de los dos jóvenes príncipes en el interior de sus propios dominios. Luego, el fortalecimiento de su monarquía en el contexto peninsular, pues eliminaba la presión de un vecino poderoso que se convertía en aliado. Y de cara al exterior se ampliaban la base humana y los recursos materiales y simbólicos que podían dirigirse hacia empresas más ambiciosas. Como telón de fondo, más allá de opiniones historiográficas cambiantes y muchas veces interesadas, el matrimonio, al unir las dos principales coronas, permitía la formación de una unidad más fuerte y de mayor proyección hacia el futuro. Es decir, significaba la recuperación de una identidad antigua que podía constituir el origen de la España moderna de la que descendemos. Este proceso completo en todas sus fases la vio y la describió con acirto Francesco Guichardini, embajador florentino en la Corte del Rey Católico y testigo directo de su actuación, que lo resumió así. Ordenadas las cosas de sus propios estados y reducida España a una fuerza y buen gobierno y librada de su servidumbre e infamia antiguas, se ha ensanchado la gloria de esa nación. Para la articulación del conjunto, los reyes católicos optaron por el modelo que tan buenos resultados había dado en la corona de Aragón desde hacía al menos tres siglos. La unión no contemplaba la anexión de un territorio por otro, ni diluía las distintas identidades en una gran unidad, sino que respetando los rasgos esenciales de cada uno de los componentes, es decir, respetando las instituciones propias, las leyes, las lenguas, la moneda, el régimen fiscal, etcétera, etcétera, respetando todo y haciendo que todas se sintieran participantes de una unidad dominada y organizada por la monarquía, como una subestructura que representaban los reyes y que, por consiguiente, permitía una mayor gobernabilidad en el interior, podía desarrollar lo que parecía en ese momento más importante, un proyecto integrador manifestado, sobre todo, hacia las fronteras exteriores, hacia afuera, siguiendo unas pautas que interesaban tanto a los aragoneses como a los castellanos. Esta fórmula quedó expresada muy pronto cuando, por ejemplo, antes incluso de alcanzar sus tronos respectivos Fernando e Isabel, Fernando ya defendía en su primer testamento de 1475 el beneficio que suponía para los reinos tener un mismo príncipe, rey, señor y gobernador de todos ellos. Y cuando pocos años después aún se vio con mayor claridad este interés, cuando una vez que su monarquía estaba ya asentada y cuando el príncipe Juan, el primogénito, había ya sido jurado como heredero en Castilla y en Aragón, los reyes decidieron, en contra de la opinión de sus consejeros, no adoptar el título de reyes de España, sino que prefirieron la fórmula extensa, figurando el nombre del rey antes que el de la reina y con la enumeración de todos los sus dominios encabezados por Castilla, seguidos por Aragón y todos los demás en orden jerárquico. Será más adelante, tras la conquista de Granada, cuando Fernando empezó a utilizar el hispaniarum rex, es decir, rey de las España, aludiendo a la unidad histórica y a la diversidad respetada. Y será poco después, cuando por el papado y las cortes europeas se reconozca la hegemonía de los reyes católicos, cuando se les conozca como reyes hispaniae, manteniendo, tras la muerte de Isabel, la misma idea cuando Fernando se ha presentado como rex hispaniae y a deseable ya claramente de corona de España en las cortes europeas. La monarquía así formada presentaba una característica muy especial que iba a marcarla desde el principio porque se trataba de una monarquía doble, constituida por dos soberanos con plenitud de poder, pues Isabel será siempre reina propietaria de Castilla y Fernando lo será en Aragón, que se reconocen mutuamente capacidad de gobierno, de gobierno compartido en todos sus territorios, en todos sus dominios, pero sólo como consortes. Y en este punto coinciden el gran acierto de la monarquía de los reyes católicos y su punto débil, sobre todo por lo que respecta a Castilla, que es donde fue efectiva la presencia de los dos monarcas, ya que en Aragón la intervención de la reina fue más bien escasa, siempre en representación de su marido y yo creo que nunca llegó a impulsar en solitario una iniciativa política ni a encabezar un escrito emanado del gobierno de esos reinos. Siempre tenía que ser con Fernando y Isabel prácticamente no actuó ni estuvo en Aragón nunca. La presencia de Fernando junto a Isabel ejerciendo las funciones reales en Castilla fue decisiva desde el momento en que se hizo cargo de la dirección de la guerra de sucesión y se intensificó no solamente en el plano militar durante la conquista de Granada, hasta convertirse en imprescindible en los últimos años de vida de Isabel. Con el gobierno conjunto, la fortaleza adquirida por la monarquía logró frenar la intromisión de otras fuerzas alternativas y ejercer ese poder real absoluto del que conceptualmente disponían y que se había visto muy perjudicado en los reinados anteriores. Por primera vez en mucho tiempo, la monarquía castellana dejó de recurrir a figuras intermedias como los validos para gobernar y lo hizo de forma directa con la presencia de alguno de los dos reyes siempre en persona. Por contra, la falta de una regulación de las facultades asignadas al rey consorte que estaba sometido a la voluntad de la reina, que las concedía y podía anularlas y duraban mientras ella vivía, dejaba su figura en una situación muy incierta. Fernando conoció y aceptó esas condiciones en las capitulaciones matrimoniales de Cervera, pero al tener la dignidad real por sí mismo, cuando fue rey de Aragón, ser el pariente mayor de la dinastía tras Támara y haber ganado notoriedad y autoridad con su actuación en el gobierno y en la guerra, consiguió mayor reconocimiento de Isabel mediante la Concordia de Segovia de 1475 y se situó en todos los conceptos a un nivel similar que la reina en los actos de gobierno. No obstante, la realidad jurídica mostraba su condición y si la reina no lo remediaba, sus funciones decaerían con la muerte de esta, lo que, dadas las circunstancias, haría peligrar la continuidad del programa desplegado por ambos. Y Fernando no podía alegar en ningún momento ningún tipo de derecho para retener esas facultades. El testamento de Isabel, 12 de octubre de 1504, y el posterior codicilo, fechado tres días antes de morir, precisando algunos de los términos del primero en cuanto a la sucesión, permiten apreciar que la reina era consciente del problema que su fallecimiento provocaba de cara a la continuidad del proyecto que había desarrollado junto a Fernando durante los 30 años de reinado. El futuro que aguardaba Fernando tras la muerte de Isabel, despojado de la dignidad real en Castilla, estuvo presente en la redacción de las últimas voluntades de la reina, así como también tuvieron presente el cataclismo que podía producirse con la llegada de Felipe y su corte flamenca al gobierno de Castilla. Pero lo cierto es que a la hora de tomar decisiones, la voluntad de Isabel para encararlo fue muy débil. Se limitó a buscar un apoyo relativo en las Cortes de Toledo de 1502 y de Madrid-Alcalá de Henares del año siguiente, logrando que le solicitaran la designación de Fernando como regente de su hija en caso de incapacidad de esta o de ausencia del reino, y se limitó a confiar que fueran aceptadas sin trabas sus recomendaciones testamentarias a Juana de que nombrase a su padre gobernador y administrador del reino y de no conceder oficios y cargos eclesiásticos y civiles a extranjeros. En el fondo, el problema tenía su origen en el empecinamiento de la reina, recogido ya en las capitulaciones matrimoniales de Cervera, de mantener sus derechos como reina propietario frente a su esposo, que nunca pasó de ser rey consorte, cuyos poderes dependían de los que su esposa le concedía. No obstante, en última instancia, la causa de que todo el edificio, ese edificio tan lentamente construido durante 30 años por Isabel y Fernando, la causa de que se tambaleara y que la unión de las coronas se pudiera arruinar en la primera sucesión, se había anunciado ya a la muerte del príncipe Juan, único hijo varón del matrimonio, ya grabado con las muertes de la princesa Isabel y de su hijo, el infante Miguel, las tres ocurridas en el breve espacio entre 1497 y 1500, lo que dejaba la sucesión en manos de la princesa Juana, que mostraba serios desequilibrios mentales, que estaba casada con Felipe de Habsburgo, que para entonces ya había dado sobradas muestras de no participar de la política europea de sus suegros y de no estar dispuesto a someterse a un papel secundario frente a su esposa. La apocada decisión de Isabel, actuando como soberana titular a la hora de ordenar su sucesión, sólo llegó a establecer que la corona de Castilla recaía en Juana como reina propietaria y que ante su incapacidad o ausencia del reino, el gobierno sería ejercido por su padre, sólo por su experiencia política, nada más que por su experiencia política, pero no con carácter perpetuo ni con un título real. Isabel se limitó a no mencionar a su yerno Felipe de Habsburgo, salvo como marido de su hija, obviando asignarle alguna dignidad, pero no se atrevió tampoco a apartarlo taxativamente de cualquier función, dejando la puerta abierta para que actuara como luego lo hizo. Hay que recordar que la boda de Juana y Felipe se había acordado como refuerzo de la de sus hermanos Juan y Margarita en el marco del pacto con Maximiliano de Austria. No se había previsto la situación a la que se llegó y mucho menos que la herencia hispana fuera a manos de una dinastía tan alejada y extraña como la de Osasburgo, cuyos intereses estaban muy lejos de los defendidos por los reyes católicos. Las escasas relaciones mantenidas por Felipe con Fernando e Isabel ya habían sido tensas y difíciles. Felipe había forzado sus contactos con Francia, obstaculizado las relaciones con la monarquía inglesa, impedido la comunicación de Juana con sus padres y se había negado a que su hijo Carlos saliese de Flandes y se educase para y hacerse cargo de la herencia hispana que le iba a corresponder. Fernando, de acuerdo con el testamento de Isabel, fue reconocido como legítimo curador e administrador e gobernador en nombre de la reina Juana por las Cortes reunidas en Toro en enero de 1505, sin reconocerle ningún derecho a ello y solo cuando la reina propietaria no estuviera presente en Castilla o no pudiese o no quisiese atender en la gobernación. Fernando perdía la dignidad real en Castilla y quedaba degradado de rey a gobernador, es decir, convertido en un funcionario de la corte, expuesto a las decisiones no solo de la reina a su hija, sino de la presión que sobre ella pudiera hacerse desde cualquiera de los grupos de poder. Pero también en las Cortes de Toro salía anulado políticamente Felipe, que se sintió lastimado en sus aspiraciones, por lo que inmediatamente desplegó una ofensiva contra su suegro para lo que encontró aliados en una gran parte de la nobleza castellana. La política de los reyes católicos con la alta nobleza castellana había provocado muchas resistencias que se agudizaron y concentraron en la figura del rey de Aragón que, al menos en los últimos años, en los que la salud de Isabel le obligaron a apartarse de las grandes decisiones, se había hecho cargo del poder casi de forma única. Antes, incluso de hacerse público el testamento de la reina, ya se había formado una liga de nobles en contra del rey Fernando, al que responsabilizaban, entre otras cosas, de la pérdida de patrimonio y poder como consecuencia de la obligada restitución a la corona de las rentas y tierras recibidas de manera abusiva en el reinado de Enrique IV. Este grupo de nobles, en el que estaban muchas de las principales familias, como el duque de Nájera, el marqués de Villena, el conde de Benavente o el conde de Castro, entre otros, sirvió de apoyo cuando en realidad no alentó los movimientos a las inmediatas reclamaciones y exigencias de Fernando desde Flandes, cuyo principal valedor en Castilla era don Juan Manuel, que había sido embajador de los reyes en Flandes y que fomentó el malestar e hizo creer que con el gobierno de Felipe, como rey consorte, los nobles serían favorecidos y recuperarían el poder perdido. De esta manera, se desató una campaña contra el rey de Aragón y sus consejeros, que en parte ha sido la base de ese antifernandismo que ha atravesado la historiografía castellana, creando un patrón cargado de tópicos de la figura de Fernando frente a la visión edulcorada de la reina que ya entonces había fallecido. La defensa de los derechos de Felipe y su elevación a la regencia no dejó de ser más que una interesada maniobra del estamento nobiliario, muy bien aprovechada por el propio Felipe, por su padre el emperador y el grupo de flamencos que llegó a Castilla dispuesto a hacer fortuna en la rica corte castellana. La muerte de la reina afectó de una forma muy dolorosa el perfil humano de Fernando. La emotiva carta escrita a Juana y Felipe el mismo día del fallecimiento no deja dudas del estado de ánimo en que se encontraba el rey Fernando. Les escribe, hoy ha placido a nuestro señor llevar a la serenísima reina doña Isabel, muy muy cara y amada mujer. Su muerte es para mí el mayor trabajo que en esta vida me podía venir, porque perdí la mayor y más excelente mujer que nunca rey tuvo, el dolor de la ausencia de la cual me atraviesa las entrañas. Y no dudo que vosotros, como hijos a quienes tanto ella quiso y yo tanto amo, no dejaréis de sentir la pérdida de su real persona. Pero también es verdad que poco más adelante, en esta misma carta, también Fernando muestra su perfil político. Un perfil político siempre atento a los acontecimientos y con una visión previsora que le hace recordar a sus hijos la situación en que se encuentran. Encuentran ellos y él, y se encuentran el reino, y les recomienda permanecer unidos y trabajar en una misma dirección. Dice, pues, el bien y mal nuestro y vuestro cae todo en un mismo estado y es común de toda la casa. Es decir, la unidad por encima de los debates que pudiera haber entre padres e hijos. Esta última percepción queda manifestada en la rapidez con que Fernando se movió para cumplir las disposiciones del testamento de Isabel, haciendo público tanto su aceptación de las decisiones de la reina como su voluntad de mantenerse en el gobierno de manera natural, con firmeza, pero sin sin forzar la situación ni provocar enfrentamientos violentos. Ese mismo día, ese mismo día de la muerte de la reina, convocó Cortés en toro para que jurasen a la nueva reina y a él como gobernador. Envió a Juan Rodríguez de Fonseca a Flandes para que con los embajadores que aquí estaban solicitaran la venida de Juana a Castilla para que se hiciera cargo del trono. Por la tarde, hizo alzar pendones en Medina por la reina Juana, con la misma fórmula que lo había hecho su madre 30 años antes, y comunicó a prelados, nobles y ciudades la muerte de Isabel, la proclamación de Juana y su condición de gobernador. La situación parecía que era la que Fernando e Isabel habían llegado a acordar antes de la muerte de Isabel y que se podía poner en marcha simplemente con la aplicación estricta de la última voluntad de la reina, que era la que tenía realmente la última palabra en la herencia. Pero en los meses siguientes se precipitaron los acontecimientos. Las reclamaciones de Felipe desde Flandes y el cerco al que se vio sometido Fernando por los nobles castellanos hicieron causa común contra su gobierno y su permanencia en Castilla. Fernando, con la experiencia vivida por su padre en Navarra, optó de nuevo por la prudencia, buscando fórmulas de acercamiento con su yerno y evitando contribuir a que estallara la violencia. Ante su impotencia y mirando por su futuro, puso en práctica su lema de tanto monta y dejó de intentar desatar el nudo y procedió a cortarlo, tomando dos decisiones trascendentales. La primera, en octubre de 1505, es decir, los meses, no había pasado todavía ni un año de la muerte de Isabel. En octubre de 1505, firmó el tratado de Blois con Luis XII de Francia, por el cual Fernando es reconocido en el texto como rey de España y, aparte de anular buena parte de los apoyos exteriores que tenía Felipe con el rey de Francia, significaba la ruptura definitiva de la alianza establecida unos meses antes, todavía en Villa de Isabel, entre el rey de Francia y Maximiliano, el emperador. La principal consecuencia, no obstante, de este matrimonio del rey de Aragón con Germana de Foix, que es la joven sobrina de Luis XII de Francia, era lo que había impulsado a la firma del tratado de Blois. Y esto ponía sobre la mesa la posibilidad de que Fernando tuviera descendencia masculina de un matrimonio ilegal. El movimiento del rey era una maniobra maestra propia de lo que podríamos llamar un viejo zorro de la política europea. Y a ella aludirá en el último testamento, justificándola como necesaria. Dice exactamente, por las cosas arduas y de grande importancia que se ofrecieron y estaban por suceder tras la muerte de Isabel, pero que podía traer, no obstante, consecuencias mucho más graves. En Aragón, el problema principal, una vez que Fernando dejó de ser rey de Castilla, en Aragón, el problema principal era quién podía suceder al rey. Evidentemente, si no había ninguna modificación, los nietos de sus hijas, el nieto mayor de su hija, iba a ocupar el trono de Aragón. De esto creo que en ese momento no había ninguna duda. Pero lo que sí es cierto es que las Cortes Aragonesas ya habían puesto unas condiciones muy claras en sus momentos. Es decir, cuando las Cortes juraron herederos al recién nacido Miguel, en 1498, y unos años, cuatro años después, a Juana y a su hijo Carlos, en 1502, viviendo todavía Isabel, es decir, que Isabel todavía no estaba vigente, le habían advertido a todos, al rey y a los herederos, y lo habían advertido porque lo establecían los fueros del reino de que si Fernando engendraba hijo varón de legítimo matrimonio, sus derechos, de los que ahora eran jurados por ser de descendencia femenina, decaerían en favor del recién nacido. Con lo cual, se rompía absolutamente cualquier relación dada y jurada en las Cortes. Esto significaba un grave problema, no solo para mantener la unión, sino para mantener la política conjunta de las dos coronas. Bien, la segunda opción o acción que tuvo Fernando la emprendió pocos meses después, en abril de 1506, y fue la concordia de Villafácila. Alcanzó Fernando con su yerno, Isabel, con Felipe, y en ella renunciaba a la gobernación del reino y se comprometía a abandonar Castilla porque explica «Habiendo sido rey tan absoluto, no convenía a mi honra que yo estuviese como procurador, estando en ella otro con el título de rey». Fernando, con el mínimo orgullo que se le reconoce, ante los problemas planteados por su yerno y para evitar que se produjera una guerra civil, optó por respetar y hacer respetar las normas establecidas y dictadas por su esposa, retirándose de la escena castellana, no sin antes obtener contrapartidas. Los maestrados de las órdenes militares, con los beneficios correspondientes, una suma muy importante de dinero, y además la parte que le correspondía de las rentas reales de los territorios descubiertos. Lo que le permitiría proseguir su política en Aragón sin estrecheces económicas. Es decir, no en Aragón, sino desde Aragón su tradicional política de intervención en Italia, que había sido financiada en gran parte con capital castellano, podía seguir manteniéndola porque esas rentas se lo iban a permitir. A continuación, a mediados del mes de julio de 1506, sin que se le permitiese ver a su hija Juana, abandonó Castilla, camino de Aragón, y es en este momento cuando, con una profunda amargura, escribe a su embajador Rojas una despedida que suena más bien a definitiva. Como yo allané con la lanza y saqué de la tiranía estos reinos con mi persona, había pensado que después de treinta años de tanta familiaridad y amor, mostrarían más sentimiento de mi partida y del modo de ella, pero lo que falta en ellos sobra en mi voluntad. Suena a despedida definitiva. Es decir, a partir de aquí, Fernando se despide de Castilla. De esta manera, además, quedaba rota la posibilidad de un gobierno común en Castilla y Aragón y, de cara a la sucesión, se abría un futuro lleno de incógnitas. Para la gobernación castellana, las consecuencias más inmediatas se hicieron patentes con la entrada de los flamencos, que, como escribe Pedro Martín de Anglería, arramblan con todo lo que pueden. Y ahí, con los afectos al nuevo rey en los principales puestos de la administración. Es decir, un cambio en la cúpula de poder. La nobleza que antes estaba postergada, ahora es la que va a ocupar los puestos prioritarios. Se desplazan a los antiguos oficiales, la mayoría de ellos no nobles, sino oficiales, técnicos, y se crea una situación de cierto desconcierto, que coincidió, además, con un periodo de malas cosechas y carestías especialmente graves para la población. En la corona de Aragón, por su parte, Fernando, sin pérdida de tiempo, emprendió viaje a Nápoles acompañado de su esposa, de su hermana y su sobrina. Ambas, la hermana y la sobrina, eran reinas viudas de Nápoles. Se las lleva dando fuerza a su presencia. Y dispuesto a organizar el gobierno, evitando cualquier injerencia posible de Felipe de Asburgo. La conquista la había llevado a cabo el gran capitán. Y el temor que podía tener Fernando en estos momentos era por quién se decidía el gran capitán. Si por la reina Juana o por su esposo Felipe. Y entonces, el problema, pues eso, en lugar de deshacer el nudo, cortarlo. Se dirige directamente al centro de Nápoles y ahí lleva a efecto la sujeción de la organización del reino. Que, bueno, pues su llegada lo que hizo fue integrar el dominio de Nápoles, recién conquistado, a los dominios aragoneses. Y con esto se abre una nueva etapa. Se hubiera abierto una nueva etapa en la integración del rey de Aragón en la política más tradicional de la monarquía aragonesa. Es decir, el Mediterráneo, el control del sur de Italia y de las islas italianas. Y el control de un campo de navegación mercantil de primera magnitud que podía seguir desempeñándose con mucha mayor fluidez desde Aragón que desde Castilla. Y sin tener apreturas económicas. Sin embargo, un suceso vino a cambiar el rumbo emprendido por los acontecimientos castellanos en el plazo de unos pocos meses otra vez. Una nueva muerte, tan imprevista como las que en el último decenio se habían sucedido en la familia real, obligó a Fernando a ponerse de nuevo al frente de la gobernación del reino de Castilla. Felipe de Habsburgo fallecía en Burgos el 25 de septiembre de ese mismo año. Y en ese mismo año, 1506. Es decir, estamos hablando en periodos de meses cambiando absolutamente todo. Y la verdad es que muere tras una breve enfermedad, calentura, dijeron los médicos, apenas unos meses después de su llegada al trono y cuando su suegro navegaba todavía en su camino a Nápoles. Con la reina embarazada y profundamente trastornada. El príncipe heredero menor y en Flandes. La nobleza dividida y enredada en sus luchas por su medio personal. La sociedad en medio de una crisis de subsistencia. Y la administración descabalada por la huida de buena parte de sus oficiales flamencos. Las perspectivas de futuro para Castilla no eran nada halagüeñas. La opción planteada por los enemigos de Fernando de recurrir a Maximiliano para que como tutor de Carlos se hiciera cargo de la gobernación de Castilla. E incluso otras más peregrinas como la llamada al rey de Inglaterra, etcétera, etcétera. Fueron rechazadas siempre por la propia reina que en sus momentos de lucidez, que seguro que los tenía, apuntaban a que fuese el rey su padre quien viniese a la gobernación de su reino. Es decir, se volviera lo estipulado en el testamento de Isabel que para muchos había perdido ya vigencia. En medio del caos que se genera en esos meses, en esas semanas, unos cuantos nobles, como el duque de Alba o el arzobispo, el cardenal Cisneros, etcétera, tomaron la iniciativa de comunicar la situación a Fernando y solicitarle que, con toda prisa que ser pueda, retomara el camino a Castilla, asegurándole, para evitar que diera un rechazo que algunos creían podía ser posible por el maltrato recibido por el rey, diciéndole, ahora todas las gentes y ciudades desean a vuestra Alteza como quien los ha de redemir. La noticia le llegó a Fernando a comienzos de octubre de su viaje, en su viaje a Nápoles, lo que no alteró para nada el plan de viaje, lo recibió en las puertas de Génova, es decir, estaba a mitad camino prácticamente. Realizando su entrada triunfal, continuó el viaje y realizó su entrada triunfal el 1 de noviembre en Nápoles y permaneció en ella durante siete meses, hasta el mes de junio. Durante su estancia convocó cortes en las que fue jurado rey, organizó la administración que quedaba en manos de un virrey, asistido por un consejo y, como ya había hecho en Cerdeña y Sicilia, introdujo el reino de Nápoles dentro del consejo de Aragón para que tuviera la misma participación que el resto de los territorios. Pero, además, en medio de la duda que su prudencia le dictaba, se mantuvo atento a lo que sucedía en Castilla, recibiendo continuas noticias de la situación. Cuando emprendió el viaje de retorno, Fernando disponía de información precisa del Estado en que se hallaba el reino y quiénes eran los bandos que estaban a un lado y que estaban a otro, y tenía ya trazado un plan de actuación. Como siempre, el rey de Aragón, prudente y reflexivo, iba a actuar sin improvisación, con decisión y firmeza en el momento preciso. El viaje de regreso fue también lento, acompañado del gran capitán y, sobre todo, llevando consigo parte de las tropas de infantería que habían participado en la conquista del reino de Nápoles. Después de haberse entrevistado con el rey de Francia y haber acordado la situación también entre ellos y de viajar hasta Valencia, sin pasar por Cataluña, desembarcó en Valencia y, por Aragón, cruzando por Teruel y Daroca, desde Daroca mandó a su reina, a su esposa germana a Zaragoza y él entró solo en Castilla por Monteagudo el 21 de agosto. Lo primero que hizo fue visitar a su hija y, juntos, Juana y su padre recibieron a Cisneros al que hicieron entrega del capelo cardenalicio que le había otorgado el papa. Permaneció con Juana hasta mediados de octubre, bastantes meses, hablando con su hija, momento en que la dejó instalada en Arcos, cerca de Burgos, protegida, custodiada por guardias reales. Unas semanas después, Fernando acudió a Lerma para recibir a su reina, a Germana, que venía de Zaragoza. Desde que salió de Zaragoza por Ariza, Germana hizo el viaje acompañada de un creciente número de nobles castellanos que se incorporaban a su séquito para mostrar su buena disposición y ganarse la atención del regente. De esta manera, los duques de Infantazgo, Medinaceli y Albulquerque, los condes de Benavente, Miranda, Monteagudo, Nieva, Castro, Cifuentes, Rivadeo, Molina, Buendía, Luna y Valencia, los marqueses de Villena, Denia y Astorga y otros muchos, de menor rango, en llegando a la presencia de la esposa del rey Fernando, se apeaban de sus monturas, rendían pleitesía y le besaban la mano a Germana. Tal y como nos ha transmitido un testigo aragonés que acompañaba a la reina, que nos dice, besaban las manos con tanto acatamiento como si fuera la reina doña Isabel. Y añadiendo con un punto de ironía socarrona, bien podéis creer que los más de ellos besaban mano que quisieran ver cortada. Fernando, con este acto que parecía improvisado, pero que yo no creo que estuviera improvisado, había conseguido, de forma indirecta y poco traumática, la ceremonia pública de su misión y la necesaria rendición de la nobleza, que no solo lo reconocía como gobernador, sino casi como verdadero rey, aunque no volvió nunca a usar el tratamiento de rey. Fernando y Germana visitaron a Juana, con la que mantuvieron buenas relaciones durante un tiempo. Luego se instalaron en Burgos, donde quedó fijada la corte, pasando inmediatamente el rey a poner en práctica su plan para la gobernación del reino. En los siguientes nueve años, hasta la muerte de Fernando en enero de 1516, ejerció, hoy diríamos que con dedicación exclusiva, el cargo de gobernador de Castilla. Siempre en nombre de su hija, nunca volvió a utilizar el título de rey, y lo ejerció con tal intensidad que, salvo los cinco meses que permaneció en Monzón en 1510 para celebrar cortes generales a los reinos de su corona, los cinco días que estuvo en Zaragoza en 1512 y las dos semanas que, al final, en 1515, estuvo en Calatayud, no volvió nunca a salir de Castilla. En todo el tiempo no pisó, por tanto, ni suelo catalán ni suelo valenciano, pero recorrió el territorio castellano de norte a sur. Visto desde la distancia, esta etapa de la vida de Fernando aparece como la más próxima a ser rey de Castilla, cuando yo me atrevería a decir que en muchos momentos actuó como rey de España. Su autoridad y capacidad de actuación fueron superiores a las desarrolladas en vida de Isabel, y sus objetivos ya abiertamente desembarazados de las opiniones de la reina pudieron proyectarse hacia metas mucho más ambiciosas. Como escribió Zurita, Fernando, y cita textual, acabó de ganar tanta autoridad en lo de la gobernación que no parecía haber ninguna mudanza en Castilla del tiempo que reinaron él y la reina doña Isabel, tan absolutamente como les pareció convenir para el bien y la justicia universal. El primer paso de su actuación fue restablecer su dominio en Castilla y el poder real tan menoscabado en los meses de gobierno de Felipe. Con mano dura, casi siempre con su presencia, hizo frente a los grandes nobles que le habían combatido desde la muerte de Isabel y sobre todo a aquellos que habían aprovechado los tiempos convulsos para imponer su voluntad y hacerse con el regimiento de ciudades y señoríos de amplias regiones en menosprecio del poder real. Penetró en Andalucía con un fuerte ejército de 400 jinetes, 600 hombres de armas y unos 1.500 infantes armados, y desde el corazón de Andalucía controló todas las familias de la grande nobleza andaluza y a muchos de ellos les aplicó severas sentencias y castigos y, sobre todo, pérdidas de bienes, destierro y otras penas menores, que significó la aplicación del poder real en un momento que era necesario. No es una novedad, por otra parte, porque esto mismo se lo había hecho de forma parecida con la reina desde el comienzo de su reinado, cuando tuvo que imponer la voluntad de la monarquía de Isabel y Fernando y que, en estos momentos, después del paréntesis de Felipe, consideró necesario aplicarlo con dureza y ejemplaridad para que sirviera de escarmiento. El segundo paso, que en realidad era también una continuación del que había emprendido desde finales de los años 90, fue la intervención en la política exterior. El prestigio adquirido por el propio Fernando a raíz de la conquista del Reino Musulmán de Granada en un momento, precisamente, en que la cristiandad necesitaba de un referente que la sacase de la postración que se hallaba respecto a la amenaza turca, convirtió al rey en el príncipe cristiano destinado a encabezar una cruzada que el emperador no estaba dispuesto a protagonizar. Fernando supo aprovechar esta posición y plantarse como el paladín de las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal y esto le permitió introducirse en cualquiera de los acontecimientos importantes que se fueran fraguando en la organización política de las monarquías y de los territorios de Europa. Tenía buenas relaciones, excelentes relaciones con Portugal, con el imperio, con Inglaterra. Se trataba bastante bien con el papado y la posición que había adquirido en Nápoles y en el Mediterráneo le daba una fuerza fundamental para imponer un poco su protagonismo. Su participación, por ejemplo, en la Liga de Cambray en 1508 que reunía al papado, al emperador, a Luis XII de Francia y a Fernando para oponerse al avance de Venecia en Italia le significó, por ejemplo, la investidura papal del reino de Nápoles. El papa era el señor feudal de Nápoles y la investidura la hizo en este momento lo que legalizaba la conquista y alejaba cualquier reclamación futura de los franceses. Después, la posterior contraalianza del papa Inglaterra contra Francia concluyó con una segunda concordia de Blois que cerraba cualquier reivindicación de Maximiliano y le abrió la puerta, sobre todo, a la conquista de Navarra que Fernando emprendió con la bendición del papa sin la abierta oposición francesa y, por supuesto, como defensa de los derechos de su esposa germana de Foix que era hermana del último rey de la dinastía Foix de Navarra. La incorporación de Navarra a la soberanía del rey significaba casi la completa unión de los reinos peninsulares y ponía fin a la espera de la evolución de los lazos matrimoniales establecidos con la monarquía portuguesa al viejo proyecto inicial de crear el nuevo reino neogótico de la península, la unificación de todos los territorios. Fernando fue rey de Navarra los últimos años de su vida y en 1515, haciendo uso de su capacidad para disponer libremente porque era un reino conquistado, decidió su sucesión con la corona de Castilla, es decir, integró en la herencia castellana al reino de Navarra, de la misma manera que había hecho con Nápoles y el reino de Aragón. Nápoles para el reino de Aragón, Navarra para el reino de Castilla. Cuestiones de alta política seguramente influyeron en esto, pero no vamos a entrar en este tema que es bastante complicado. Pero no solo la política exterior europea iba dirigida, Fernando, hacia territorios solamente del continente, sino que en esos mismos años estableció las bases sólidas para el control del norte de África y el control del Mediterráneo. El Mediterráneo se consideraba no solo el ámbito natural de fortalecimiento de la corona de Aragón, sino tal como estaban planteándose las relaciones internacionales de la corona de España, por decirlo de forma gráfica y como él lo expresaba a veces. Y además era el área desde la que se podía frenar y combatir el poder turco. Poder turco que no estaba en decaimiento, ni mucho menos, que golpeaba la isla de Roda, por ejemplo, la isla de Rodas, que era el principal asentamiento de la Orden de San Juan, que amenazaba a Malta, que amenazaba a las navegaciones comerciales por todo el Mediterráneo oriental y occidental y que, por supuesto, amenazaba a esa creciente circulación del Estrecho de Gibraltar. Por eso, bueno, pues Fernando procuró completar lo que se había iniciado ya con la conquista de Melilla en la época de Isabel y conquistó, bueno, pues territorios de Orán, Bujía, Trípoli, etcétera, etcétera. Planeando, además, un festonear todo el litoral africano hasta el Mediterráneo oriental y, a ser posible, hasta llegar a Alejandría y Estambul. Y como una meta utópica, la conquista del Reino de Jerusalén, que no la olvidaba nunca, y es que el Papa, Julio II, le había otorgado la soberanía de Jerusalén en 1510. Por último, Fernando no perdió nunca de vista las tierras descubiertas por Cristóbal Colón en el nuevo continente, patrocinó, organizó expediciones, campañas de misiones y, sobre todo, intentó ampliar los dominios de la monarquía aprovechando las posibilidades económicas que las nuevas tierras tenían. No solo financió campañas de expansión y de descubrimiento, sino que también se preocupó, a veces, mucho más de lo que a veces se piensa de dar unas normativas y de una regulación de los tratos con las sociedades de América que tuvieran una mayor racionalidad, por ejemplo, con la ordenanza de la Casa de Contratación o las leyes protectoras de los indios, etcétera, etcétera. Bueno, estas tres líneas son las que, y voy a ir terminando ya, estas tres líneas son las que marcan la actuación de Fernando como Rex Hispaniai, más que como una simple gobernador en Castilla. Fernando, al final de su vida, dejó de sentir la diferencia entre rey y gobernador y también entre Aragón y Castilla para considerarse el monarca de una gran corona, que era la corona de España. Y así lo quiso poner de manifiesto en 1514 cuando encargó a su embajador que le recordara al emperador que hace más de 700 años que nunca la corona de España estuvo tan acrecentada ni tan grande como ahora, así en Poniente como en Levante y todo, gracias a Dios por mi obra y trabajo. Y es que el potencial desplegado por Fernando y el legado que dejó a sus sucesores fue extraordinario. Me limitaré solamente a dar tres pequeños datos que subrayan el sentimiento que en ese mismo momento se tuvo de la labor de Fernando. Por ejemplo, es muy elocuente y no por eso es muy conocido también lo que Felipe II parece que dijo ante el retrato de su bisabuelo, el que dijo, a ese se lo debemos todo. La otra es una cita también conocidísima de Nicolás Maquiavelo que escrita en vida todavía de Fernando aunque publicada 20 años después de su muerte que escribió En nuestros días tenemos a Fernando de Aragón el actual rey de España a quien casi es posible llamar príncipe nuevo porque de rey débil que era se ha convertido por su fama y por su gloria en el primer rey de los cristianos. Y el tercer punto que simplemente subraya esto es el homenaje que le rindió la Iglesia en la decoración de la estancia vaticana del incendio del Borgo concluida la decoración en 1517 es decir, justamente con la vida de Fernando que sitúa la imagen de Fernando el Católico junto a las de Carlomagno, Lotario, Astolfo y Godofredo de Bullón es decir, ni más ni menos que el primer emperador cristiano el salvador de Italia ante el ataque musulmán el caballero perfecto en la búsqueda del santo grial y el liberador de Jerusalén y Fernando está allí como único contemporáneo todos los demás son de 300, 400, 500 años antes como único contemporáneo y representando el modelo de príncipe moderno proyectado hacia el futuro el último punto que Fernando tuvo que padecer y que resolver y que quizá les fue el más complejo fue el de su sucesión Fernando no dudó nunca de cómo iba a realizarse la sucesión y era sancionar y bendecir lo que su esposa la reina Isabel había determinado en Castilla y hacerlo así y en Aragón pues si en un principio después de los avatares del año 6 y comienzo del 7 posiblemente Fernando llegó a dudar de que merecía la pena luchar más por mantenerse en Castilla y abandonar Castilla cumpliendo los designios de su esposa y dejándola a su sucesora es decir, de alguna manera desligar su herencia trastámara su linaje trastámara o con el linaje Aragón lo cierto es que las circunstancias volvieron a incidir otra vez para estropear la posible idea que tuvo Fernando en un momento de separar las dos coronas yo no me atreveré nunca a decir que sí ni que no y es que bueno, pues si en 1506 no muere Felipe el hermoso Fernando no hubiera vuelto nunca a Castilla pero es que en 1509 la reina germana dio a luz un niño un niño al que se le bautizó con el nombre de Juan sintomático Juan era el abuelo el abuelo rey de Aragón pero que murió al cabo de muy pocas horas nació en Valladolid y vivió solo unas horas el lucubrar que hubiera pasado si Felipe no hubiera muerto y el niño Juan hubiera vivido esa es totalmente inútil no tiene ningún sentido históricamente no tiene ningún sentido pero lo que sí es cierto es que los meses de angustia que pasaron en Flandes Carlos y Maximiliano mientras Germán estaba embarazada fue horrible fueron horribles esperando que naciera el niño y les estropeara la herencia pero además de eso sabemos cómo actuó la monarquía francesa para darle un poco más de juguillo a esta situación y es que la monarquía francesa se encargó de que de enviar mensajes desestabilizadores de la situación diciendo que bueno pues que el rey estaba tomando unos unos mejunjes afrodisíacos maravillosos que le iban a hacer una potencia sexual iba a tener más hijos cada vez eso era más difícil y sobre todo o además que el rey Fernando había decidido dejar su reino de Aragón o bien a su otro nieto Fernando que sí que se había criado con él y que sí que lo quería y que sí que le hubiera gustado que se hubiera encargado de la de la de la sucesión de verdad de todo su patrimonio y del de el de Isabel también o si no a un hijo bastardo un arzobispo de Zaragoza que había sido durante toda su vida su mano derecha en Aragón y había sido su virrey y había tenido eso y que iba a a a dejar el el trono de Aragón a a ese hijo bastardo lo cierto es que Fernando nunca 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 dejó la más leve duda de que esto pudiera ser y es más una de las últimas o de las de las más claras manifestaciones la hizo ya en 1513 después de la conquista de Navarra después de de todas estas cosas a uno de los de sus embajadores al que le envió un breve mensaje para que lo hiciera circular en las cortes para que no hubiera más más mal entendidos les dice exactamente los reinos de las coronas de Castilla y Aragón conviene saber todo lo de España y Navarra y los reinos de Nápoles y Sicilia y Mallorca e Ibiza ningún reino se puede desmembrar que en todos los dichos reinos de España y de Italia ha de suceder Carlos al que en ese momento además le llama hijo es decir lo presenta ya como hijo para que no haya ninguna duda de que haya descendencia femenina masculina o neutra entonces esta es una de las últimas de las últimas cosas el desasosiego en ese sentido no existió para Fernando su desasosiego procedía de que no se fiaba nada de que podía hacer Carlos cuando llegara a España que ni conocía el idioma ni lo conocía a él ni sabía que era capaz de hacer y no era capaz de hacer y que además iba a venir con una caterva de flamencos que ya habían dado muestras en 1506 de lo que podían dar de sí y ese era el gran problema con el que se murió Fernando y una de las cosas de los últimos consejos que deja a su nieto es que le dice claramente y le aconseja no hacer mudanza alguna en los del consejo ni otros oficiales pues son personas de quien mucho puede confiar y estar descansado ni trate ni negocie las cosas de los dichos reinos sino con personas naturales de ellos simplemente esto creo que Carlos no lo hizo creo que lo primero que hizo fue echar a todos los consejeros que había tenido Fernando y bueno pues posiblemente los primeros pasos de la monarquía Habsburgo en España fueron bastante tumultuosos precisamente por no seguir las directrices tan sabias del abuelo aragonés muchas gracias aplausos